El aeropuerto internacional de Palmerola Esto ha permitido que más de 40 mil personas ingresen y salgan del país en su primer mes de operaciones generando divisas, fortaleciendo el turismo y el comercio regional El aeropuerto de Palmerola es considerado por el mandatario Juan Orlando Hernández como uno de los pilares del sistema logístico hondureño que crea un efecto dominó en la economía nacional Este nada más es un eje de varios o un pilar de varios del sistema logístico hondureño Me acaban de comentar, bueno usted me comentaba de la señora que usó el canal seco y ahora está usando Palmerola y está fascinada Estamos entrando a otras ligas En este momento mientras estaba aterrizando Spirit están diciendo otras aerolíneas, ya vamos nosotros, ya vamos, ya vamos, ya vamos y este es un efecto dominó En este aeropuerto funcionan 5 aerolíneas internacionales entre ellas la de bajo costo Spirit que amparada en la ley de pasajes baratos le ahorra mucho dinero a los viajeros como Héctor Urquía y Noel Vanegas Yo bajo también, esto es lo más bonito La experiencia me pareció perfecta El aeropuerto, las condiciones se ven muy buenas y se ve que a futuro va a ser un aeropuerto con buenas perspectivas Muy bonita, muy bonita experiencia realmente que para nosotros que vivimos en Tegucigalpa tener un aeropuerto acá es mucho muy, muy bueno porque, por ejemplo, particularmente yo siempre viajo a San Pedro a tomar el vuelo No entusí